Quiero introducir a Katie Flores, que todas la conocen. Amén, hermanas. Y le damos muchas gracias a la hermana Katie que hace toda nuestra invitación. Nuestra hermana Katie tiene un título que va a estar hablándonos, Transformando Mi Tribulación. Nuestra hermana Katie es una terapeuta, terapeuta, familiar y matrimonial. Y, ¿cuántos de ustedes conocen a la hermana Katie cuando estuvo con nosotros? Amén. Muchas, a lo mejor no más una, pero creo que todas se acuerdan de la hermana Katie. Hace 14 años, el mes pasado, el primero de abril, cumplimos 14 años nosotros aquí, de estar aquí, de mi esposo pastoreando y mi familia. Y apenas de él me recordé, le digo a mi esposo, ya son 14 años y no dijimos nada, que pasaron 14 años o nada. Dicen, that's okay. So, pasó mi cumpleaños y, you know, that's okay. Todas tenemos cumpleaños o tenemos una fecha muy especial, quizás un aniversario o algo, ¿verdad? Cumpleaños de sus hijos. Todo ha cambiado, everything has changed, pero gracias a Dios por la salud, ¿verdad? Que Él nos ha dado y nos ha guardado. Pero, hace 14 años, muy poco tiempo después, la hermana Katie llegó a Ispa Lo Alto. Y estuvo aquí por algunos años y después se movió al sur de California y ahí es donde terminó sus estudios. Y ahora estamos tan agradecidos con Dios por la forma que se movió a mi hermana Katie. Ella ya recibió su maestría, como dije, terapeuta familiar y matrimonial. Ella ya recibió su maestría y ahora está practicando. Ella quizás nos va a decir un poco más, pero gracias a Dios que ahora sí ella es una mujer profesional. Pero más que eso, es una mujer ungida de Dios. El otro día abrí el Facebook y vi que estaba predicando Katie. Estaba dando una conferencia. Estaba ungida Katie. Y le digo, Katie, nomás oí como cinco minutos de tu conferencia. Pero qué ungida. Entonces, hermanas, sin más dilatar, queremos dar este lugar a la hermana Katie para que ella tome su tiempo y nos dé lo que el Señor le ha dado en su corazón. Amén, sister Katie. God bless you. Dios les bendiga. O sea, escuchar que hace 14 años me hace sentir muy vieja, hermana Patty. Así que vamos a mantener eso un secreto. Lo que no cambia. Y para las hermanas que están ahí, saben que la hermana Patty, como que le decimos nosotros, mexicanos, es traga años. Usted no cambia. O sea, es la única que no ha cambiado. Su físico no ha cambiado. Dios es tan bueno y la verdad es que cuando uno está haciendo cosas para el Señor y dando su vida para el reino de Dios, el tiempo parece ser tan corto. Como que parpareamos y nos está pasando la vida. Pero sabemos que todo lo que hacemos para el reino de Dios no es en vano. Y miro la juventud de Nispa a lo alto, miro las hermanas, miro las familias crecer y me gozo, la verdad que me gozo. Porque sabemos que para mí personalmente sé que miro a jovencitos como Sammy Tavera y yo sé que Dios me usó para plantar semillas en estos jovencitos. Y me encanta, me gozo al ver el fruto de esas vidas. Y cada una de ustedes, los que se han agregado a través de matrimonio, la hermana Jackie, antes no era parte de Ikea y ahora a través de matrimonio ha sido agregada. Tenemos pues estas familias que están creciendo porque Dios nos ha llamado a multiplicar. Y si no estamos ganando almas, estamos multiplicando de otra manera. Gloria a Dios. En este día, hermana, voy a arreglarla. Dios quiere arreglarla. La gente me pregunta, Katie, antes de que se surgiría y la verdad es que no. Es que mi espíritu está ardiendo por compartir la palabra de Dios. Mi espíritu siente un ardor por soltar lo que Dios quiere que su pueblo esté viviendo, haciendo. Quiero decir que para mí es un gran honor poder compartirles ustedes, Iglesia IPA. Yo los quiero mucho. Ustedes tienen un gran lindero en mi historia, en mi vida. Los hermanos pastores, Obispo Prado, tienen un alto lindero que solamente la eternidad va a poder decir. Vamos a poder saber qué tan gran parte han tenido ellos en su inversión en mi ministerio. Yo, a lo mejor, tengo memorias de la manera que ellos viven, de la manera que ellos lidian con personas. Entonces, es para mí, la verdad, un alto honor poder compartir porque tengo alto respeto, alta estima para la familia. Y para la iglesia de IPA, porque también IPA, yo sé y Dios sabe que yo no pudiera estar donde estoy si el pueblo de IPA no hubiese invertido en mi vida, en mi ministerio. Financieramente, emocionalmente, proveyeron y fueron una familia para mí por mucho tiempo. Entonces, yo estoy altamente agradecida con Dios y le pido a Dios que me usen este día para hablar vida a ustedes. Yo quiero que usted sepa, miren, mi hermana, lo que estamos viviendo. Y no se me ha dado la tarea de solamente hablar de lo que está pasando en el mundo, pero no quiero disminuirlo. I don't want to dismiss it. Estamos pasando por unos tiempos abnormales, le decía la mamá, y acabo de tener una familia, una sesión familiar de una familia que hace 15 días perdieron a su padre, tenía 52 años. Era, se escucha como una, una pesadilla. Toda la familia tenía COVID-19, el papá le dio COVID-19, había pasado todos los días, este, le habían dicho que sus pulmones estaban sanos y antes de salir del hospital le dio un paro cardíaco. Este, y no podía yo, este, solamente pensar en que uno tiene la vida, we take so many things for granted. Tomamos tanto a la ligera, yo digo esto, en la iglesia somos un pueblo entitulado, aún con Dios, que porque Dios es bueno, Él me tiene que dar la vida. Y vivimos así, este, y, y la, lo que sigue después de eso es que crea o provoca esta falta de ingratitud de nosotros. Y estamos viviendo la vida desaprovechando el tiempo, como que si el tiempo es para siempre, como que si la vida es para siempre, como que si nuestra salud es para siempre. Es más, no nos vamos tan lejos, pero hemos vivido como que si la casa de Dios era para siempre. Y ahorita, y no, no tenemos la oportunidad, yo no tengo la oportunidad que los hermanos Prados tienen, que tienen, están a pies del templo. Pero ahora, y yo me da mucha emoción, porque ahora entiendo, ahora miro a David de una diferente forma, o la escritura cuando David decía, porque es mejor un día en sus atrios que mil fuera de ellos, ahora el regresar a la casa de Dios, el estar en su presencia, el aprecio del edificio solamente, del labor que hombres hicieron para que nosotros, como el pueblo de Dios, tuvieran un lugar, una casa de adoración, para mí personalmente, cambia. Y me pongo a pensar, mire, el salmista, y quiero entrar a esto, acerca, hablar, transformando nuestra tribulación, pero yo quiero que empecemos con cambio de perspectiva. El salmista nos habla, y usted lo puede leer en el capítulo 37 de los Salmos, habla acerca de leítate en Jehová. Dice, deleítate en Jehová, y él concederá los deseos de tu corazón, deleítate en Jehová. Y el salmista, tengo escrituras donde habla acerca del deleitar, el deleitar en su palabra, el deleitar en sus estatutos, el deleitar en oración, el deleite, en deleite, en deleite. Y me pongo a pensar y a procesar que de alguna forma, mire, hay dos clases de personas. Hay la persona que se deleita en el diario vivir, una persona, un deleite, mi hermana, por si no sabe, el deleite es tomar gran placer en algo. Y hay personas que están viviendo sin deleite. Se despiertan enojadas, insatisfechas, y no hay gran placer en nada. Si usted me ve comer, y yo sé que la hermana Patty me ha visto comer muchas veces, yo parezco que me acabo de salir de una jaula, como que no he comido en 10 días, pero así como, pero cada mordida me estoy deleitando. Y cuando hay un deleite en algo, hay una expectativa, hay una actitud diferente. Cuando llega a mi casa, me está esperando los chilaquiles de mi madre, y hay una emoción, esa alta expectativa, un diferente pensar, no puedo quitar mi mente de eso. Pero, desafortunadamente, el pueblo de Dios ha perdido el deleite en estar en la casa de Dios. Donde ir a la casa de Dios se convirtió en nuestra tradición, el ir a la casa de Dios se convirtió, ha convertido en lo que hacemos en nuestra religión, y se ha perdido el deleite, se ha perdido la expectativa de ir a la casa de Dios. Y eso es solamente fisiológico, pero ¿qué tal, mi hermana? El deleite o la expectativa de estar en su presencia, el programa, se ha convertido más importante. Es más, usted tiene esto del blanco por sí misma, pero estamos en la casa de Dios apurados, enojados, porque el grupo de alabanza se tardó mucho, porque son muchos cantos. Y, ¿por qué cantaron ese canto otra vez? Y nos enojamos, porque hemos perdido, yo digo esto mucho, estamos en la casa de Dios, siendo mentirosos, cantamos, tengo hambre de ti, pero usted se mira como que tiene sueño, no tiene hambre de Dios. Y en medio de la alabanza, hemos perdido el deleite en la alabanza. Y escuche esto, si Dios come algo, Dios come adoración, porque Él come alabanza, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él descansa en medio de la alabanza de su pueblo. Oh, pero para su pueblo, la alabanza se ha convertido en rutina, se ha convertido en costumbre, y hemos perdido el deleite. Cuando hay deleite en algo, mi hermana, usted no quiere que ese momento se termine, porque hay tanto gran placer en Él. Cuando hay deleite en alabar su nombre con nuestra alabanza, cuando hay deleite, uno no quiere que pase ese momento. Cuando hay deleite en ir a la casa de Dios, yo no quiero que ese momento se pase, porque yo me gozo tanto cuando estoy en la casa de Dios. Yo vengo a decirte, mi hermana, mire, tenemos que cambiar como pensamos. Tenemos que cambiar como pensamos. Tiene que haber una transformación en nuestra mente. Hemos perdido el deleite en la alabanza. Y yo quiero que en ese momento yo te reto, en esa ventanita que tenemos de tiempo, de ser sensitiva a Dios y dejar que la palabra de Dios traiga convicción a tu vida. Que la palabra de Dios traiga convicción a tu vida. Yo no te estoy dando mis ideologías. Yo te estoy dando lo que dice la palabra. Mira lo que dice Pablo en el nombre de Jesús, en capítulo 12 de Romanos. Dice, así que, hermanos, os ruego, os ruego. Es como cuando su hijo, mi hermana, está a punto de hacer una decisión mala. Y usted sabe que él tiene, que si él hace eso, le va a ir mal. Pablo nos está rogando. Uno ruega cuando es de alta importancia. Hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis. No os conforméis a este siglo. Este siglo, mi hermana, este siglo tiene un lema. Y eso es, filtra, falsa, hipocresía. Este siglo tiene un lema. Y es de, todo va. Este siglo tiene un lema. Y es de deleitarte en todo, menos en Dios. No os conforméis a este siglo. Si no, en vez de hacer esto, te dice, no hagas esto, pero haz esto. Sino, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos por medio de la transformación de nuestra mente. Transformaos, mi hermana. Yo sé que cuando algo tiene que ser transformado, y la imagen que viene a mi mente es el proceso de la oruga, el proceso de la mariposa. Si usted estudia el proceso de la oruga, es que antes de que sean hermosas, se tiene que sentar en una cáscara, en un huevito por falta de palabra. Se tiene que poner en ese lugar. Y si usted lee la ciencia, dice que esa oruga anduvo captando toda clase de cochinero. Y cuando llega ese huevito, esa etapa, ese cochinero, eso tiene que salir de ella. Y dice que mientras está dentro de ese huevito, le causa alto dolor a esa oruga. Está siendo torturada mientras está en ese proceso. Pero lo más que es torturada, más hermosos son los colores de esa mariposa. Pero para poder ser transformada, tiene que haber una muerte, un cortar de lo que era antes. Esa oruga, esa mariposa no puede decir, oh, quiero ser mariposa, o quiero volar, pero quiero seguir siendo la misma gordita que andaba ahí corriendo, arrastrándome por la tierra. No, sino que una etapa, esa etapa tiene que morir. Ya no puede ser la misma. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio completamente. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El salmista dice así, dice, crea mío Dios un limpio corazón. Para que algo sea creado, es que no hay existencia previa. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, no fue solamente un upgrade de los cielos y la tierra, una mejor versión de los cielos y la tierra, no, sino que eso no existía, y lo hizo de la nada. Lo que Pablo está diciendo, dice, remueve, sino que remueve tu antiguo pensar. Transforma, corta, mutua. Tiene que haber una mutuación. Cosas tienen que ser cortadas. Y es ahí, mi hermana. Y eso viene desde el cielo. Es ahí donde el religioso se atora. Es ahí donde el religioso se mantiene estancado. Porque somos criaturas de hábito. Somos criaturas de hábito, mi hermana. Y el hábito se siente bien. Y el hábito es cómodo. Pero vengo a decirte, si usted estudia el caminar de Jesús, la vida de Jesús, Él no venía a darnos comodidad. Sino que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y tú nunca vas a tener vida en abundancia si tú te mantienes siendo la misma. Dios quiere que seas mejor. Dios quiere que tú progreses. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que tú seas transformada. Yo le doy gracias a Dios. Al recordar mi vida en los últimos 10 años, en quien yo era cuando yo vivía en mi pie, yo le doy gracias al Señor que no soy la misma persona. Usted ahorita quiero que piense, si usted es la misma hace un año. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos progresivas. Dios quiere que crezcamos. Y dice, sino que transformaos. Dale muerte a algo. Presentaos como sacrificio vivo. ¿Sabe usted? Mire, escuche esto. Es muy fácil. Es muy fácil darle a Dios lo muerto. Oh, Señor, aquí está. Usualmente es lo que hacemos. ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Nosotros quemamos la casa y luego se la damos al Señor. Quemamos nuestro matrimonio y luego se lo damos al Señor. Quemamos nuestro ministerio y luego se lo damos al Señor. Porque es fácil dar lo muerto. No hay sacrificio en eso. Pero sacrificio verdadero es dar algo que amamos por algo que amamos más. Señor, yo amo mi comodidad, pero estoy dispuesta a sacudir, a ser incomodada porque yo te amo a ti más. Renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Estaba viendo una documental recientemente que hablaba acerca de las ciencias de la genética. Y yo tengo una teoría. Yo creo que el mexicano, y puedo hablar por los mexicanos porque soy mexicana, pero el mexicano, si uno estudia la trascendencia, el mexicano batalla con ciertas cosas. Uh, a uno le hablan del dinero al mexicano y el mexicano se desencomoda porque nuestro historial, venimos de un lugar donde venimos de nada. Y ahora llegamos a ese país y queremos comernos todo y peleamos y mordemos por todo cuando viene el dinero. Y en ese proceso, dejamos nuestra casa en México para vivir una vida mejor. El dinero se convierte en nuestro Dios. Es más profundo. El mexicano batalla con un sentir de interioridad. Nos sentimos inferiores. Podemos tener diplomas en nuestras paredes, ha completado cosas o haber terminado cosas en nuestra vida, haber tenido grandes metas, pero esa semilla de interioridad viene de un lugar más profundo, viene de nuestros ancestros profundos. Hermano, yo vengo a decirte, mi hermana, que Dios no te ha llamado a quedarte como oruga. Dios no te ha llamado para que tú te quedes en tu lugar cómodo, en nada, en tu comodidad. Esa no es la voluntad de Dios. Oh, hermana, pero es que todo está bien aquí. Estoy en paz, con eso estoy bien. No, no es lo que Dios quiere para ti. Por eso viene la tormenta y por eso viene la tribulación. Miren, yo he entendido esto de Dios. Dios, Jesús, Jesús, el negocio de Jesús en la tierra fue la reconciliación. Y desde antes del tiempo, usted puede ver en los antiguos pactos, lo único que Dios siempre ha querido con el hombre es una relación, es comunión con el hombre, es lo que Él ha querido. Y Él está constantemente peleando por la humanidad para tener una reconciliación. Y Dios nos ama tanto, mi hermana, que Él está dispuesto a sacudir nuestro mundo, a sacudir nuestra vida para que tú te reconcilies con Él. Para que tú te apegues a Él. El hijo pródigo es un perfecto ejemplo. Si usted lee con detalle, la Biblia dice que había una hambruna, no tan solo se había gastado todo, pero vino una hambruna. Y Él pidió ayuda y nadie lo pudo ayudar. Se empezaron a remover cosas de su vida porque Dios quería que Él regresara a su Padre. Dios no nos bendice, no nos ha dado cosas para que nos mantengamos cómodas, sino que todo lo que nos ha dado y lo que nos ha quitado es porque Él constantemente quiere que tú vengas y te reconcilias con Él. Él quiere que constantemente tú vengas y te deleites en Él. Ese proceso del deleite, mi hermana, es duro, es complejo. Y Él se deleita en el corazón de oración. Él se deleita en el libro de Proverbios 22. Dice que Él se deleita en la boca que habla verdad. Él se deleita. En otras palabras, yo estoy en Él. Cuando usted se deleita en su presencia, usted está hablando con Él, usted está descansando en Él, Él también de la misma forma. Tú eres un lugar, tu vida, mi hermana. Uy, tu vida debe ser un lugar donde su presencia puede deleitarse. Uy, pero nosotros somos los que detenemos. Quiero que usted imagínese, imagínese el aposento alto. Imagínese esos 120. Están desesperados por su presencia y de repente uno dice, uy, no, 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 no me gusta lo que siento. Y no estuviésemos leyendo de esa historia. No estuviésemos leyendo de ese pueblo que descendió el Espíritu Santo en ese lugar. No detenga. No detenga. No detenga lo que Dios quiere hacer en su vida. No detenga. Lo que Dios quiere hacer, escuche para que comprobéis. La transformación. No te conformes a este siglo. Cuando tú te conformas es que, y por eso no estoy cansada, sigo orando por mi esposo que todavía no lo encuentro, pero no estoy cansada porque he decidido no conformarme. Cuando tú te conformas con algo, es como cuando uno llega cansado del trabajo y tiene mucha hambre y pasé al McDonald's a comprarme unos chicken nuggets y me estaba moriendo de hambre y me retaqué de chicken nuggets y llego a mi casa y mi mamá me tenía tortillas hechas a mano con un aporradillo. Y yo, oh, what a waste. Qué desgasto. Qué desperdicio. Es lo que Dios te dice. Vas a desperdiciar la grandeza que tengo para ti si tú te conformas con este mundo. Si tú te conformas. Este mundo, mi hermana, no es nuestro hogar. Yo no vivo aquí porque sí, tenemos cosas, pero yo no vivo para esto. No te conformes con lo que este mundo te ofrece. El mundo te ofrece comodidad. Dice, no te conformas a este siglo. No te conformes, sino que déjalo entrar más profundo. Déjalo entrar adentro de tu mente. Déjalo que cambie. Esas raíces de interioridad, esas raíces profundas de tus ancestros, de los padres, de tus padres. Déjalo entrar a ese lugar. Déjalo que él restaure, que él cambie, dice. Para que compruebes. Uh, cuántas son chismosas. No levanten la mano, por favor. Para que compruebes. Nosotros somos bien buenas para comprobar. Mira, uy, mira, hermano, mira, no llegó el hermano. Se han de estar dejando. Oh, mira, hermano. Híjole, yo creo que sí la corrieron. Y andamos de investigadoras en todas las cosas que no nos importan, no nos debían de importarnos. Pero mira lo que dice, ¿qué dice? Conviértete en detective. Comprueba. Dice, para que comprobéis. Para que comprobéis la buena, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo no sé de ti. Y el salmista dice que él se deleita en los que hacen su voluntad. ¿Sabes? Yo sé que el ser humano es el que complica la vida. No es Dios. La palabra de Dios es simple. Es el ser humano el que ha complicado este proceso. Déjalo que él ente profundo en ti. Deleítate en él. Y él se deleitará en ti. Déjalo que él entre en tu mente. Déjalo que él sane, restaure, transforme. Déjalo que él ende de muerte. Mire, quiero que mires esto. Dios nunca pide de nosotros algo que él no hizo. Él tuvo que morir para darnos vida. Él te pide que tú mueras a tus ideologías antiguas. Que tú mueras a esas cosas que traes del pasado. Él te pide que tú mueras. No nomás para que mueras y para que seas torturada. Sino que él te pide que tú le des muerte a eso. Para que salga vida de ti. Vida y vida sobreabundante. Vida y vida sobreabundante. El quebrantamiento. El quebrantamiento es para nuestra bendición. Esa muerte de la que Pablo está hablando. Presentados como sacrificio vivo. Darle muerte. Darle muerte a eso. Dice, Porque yo quiero hacer algo mejor contigo. Porque mucho mejor decir vida en verdad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y empiezo con el versículo 6. Dice, Dice, Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y si manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, Hablando de la venida de Jesús. El cual se opone. El hombre del pecado se opone. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Hermana. La tradición. El pecado. Nuestros hábitos antiguos. Se levanta contra lo que se llama Dios. O es objeto oculto. O tanto que se sienta en el templo de Dios. Como Dios. Haciéndose pasar por Dios. Cuando tú adoras. Vives más atorada en tu pasado. De lo que hablas de tu Dios. Tu pasado se ha convertido en tu Dios. Con de chiquita. Cuando algo toma más atención en tu vida. Que tu Dios. Eso ahora. Es tu Dios. Dice, ¿No os acordáis? Que cuando yo estaba todavía con vosotros. Os decía. Y esto es Pablo hablando. Y ahora vosotros sabéis. Lo que lo detiene. A fin de que su debido tiempo se manifieste. Dios está deteniendo algo. Hacia nuestras vidas. Dice. Y ahora vosotros sabéis. Que lo que detiene. Dice. Porque ya está en acción. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien. Al presente lo detiene. Hasta que. Él a su vez. Se ha quitado de en medio. Y entonces se manifieste aquel iniquo. A quien el Señor matará. Con el espíritu de su boca. El enemigo está peleando por manifestarse en nuestra vida. Y para algunas. Ya la hemos dado lugar. Si algo. Si tú. Si tú le das más tiempo a algo. Eso se ha convertido en tu Dios. Dice. Y destruirá nuestro Dios. El Señor matará con el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Vengo a decirte. Que nuestro Dios es poderoso. Y es más. Más grande que toda tormenta. Él es poderoso. Y él. Él es más grande. Su poder es más grande que todo enemigo en nuestra vida. Yo sé de lo que estoy hablando cuando hablo acerca de la transformación de tribulación. Y he entendido a este punto en mi vida. Que en esa jornada siempre va a haber etapas. Va a haber temporadas de tribulación. No terminan. No terminan. Pero yo ahora he tomado una perspectiva. Una posición de constantemente. Cuando viene la tribulación. Señor. ¿Qué es lo que tú quieres decirme? ¿Qué es lo que tú quieres sacar de mí? ¿A dónde es que tú me quieres llevar? Vengo a decirte. Mi hermana. En este día. Deja que el Dios todopoderoso. Él conquiste en tu vida. Deja que el Dios todopoderoso. Conquiste al maligno en tu vida. Conquiste tu pasado. O iniquo cuyo advenimiento es obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodijos mentirosos. Y con todo engaño. Escuche. Y con todo engaño de iniquidad. ¿Para qué? Para los que se pierdan. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engalloso. Para que crean la mentira. A fin de que sean condenados. Todos los que no creyeron la verdad. Si tú no estás creyendo las promesas y la verdad de Dios. Tú estás creyendo mentira. Si tú no estás viviendo la verdad de Dios. Tú estás viviendo una mentira. Tú no estás aceptando el evangelio. Tú no estás aceptando la cruz. El amor, el acto más grande de amor que fue la cruz. Fue el acto más grande de amor. Y si tú estás creyendo las mentiras que Satanás. Si tú estás viviendo en la mentira. Y a veces mi hermana. Yo la reto como terapeuta. Hay personas que ni cuenta se dan. De los malos hábitos en su vida. Hay personas que ni cuenta se dan. De las maldiciones generacionales que hay en su vida. ¿Sabes por qué? Porque vivimos ciegos. Vivimos ciegos. Vivimos. ¿Sabes lo que yo creo que esto? Lo que ha pasado. Que el Señor ha detenido el tiempo. Ha detenido todo el ruido. El trabajo. El afán de la vida. Porque es lo que el trabajo y el mundo. Entonces lo que tenemos es afán. El Señor ha detenido todo ese afán. Para darle a la iglesia más tiempo. Para darle a la iglesia la oportunidad. Para darte a ti la oportunidad. De intro inspeccionar tu vida. Intro asesorar tu vida. La palabra de Dios, mi hermana. Es un espejo. Tú te ves en la palabra de Dios. Y es por eso que la evadimos. ¿Por qué? Porque no nos gusta ver la verdad. Porque preferimos creer una mentira. Preferimos creer las mentiras del enemigo. Preferimos vivir una vida engañada. ¿Cuántas veces lo hemos visto? De matrimonios. Que sabemos. Sabemos. Que hay algo mal ahí. Pero vivimos como que si no existe. Vivimos en inglés. Es el elefante en el cuarto. There's an elephant in the room. Y hay cosas así en nuestro corazón. Y usted no me tiene que decir. Pero nuestra falta de frutos lo comprueba. Nuestra falta de acción lo comprueba. Nuestro comportamiento lo comprueba. De todos los que no creyeron la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. Yo te reto en ese día, mi hermana, mi amiga. Cree en la verdad. Ser libre por la verdad. Dios no quiere que seas encadenada. Dios no quiere que tú seas impresionada. O estés en una prisión. Él quiere que tú vivas libre. Hay mujeres aquí. Que son prisioneras en secreto. Prisioneras de mentira en secreto. Derrotadas en secreto. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso que enfrente de todo el pueblo. Acuérdense del lema de este siglo. Enfrente de todo el mundo. Enfrente de la media social. Bien felices. Bien victoriosas. Y debajo de las cuatro puertas estamos derrotadas. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es ni tanto las victorias públicas. Sino que son las victorias en secreto. Porque cuando hay victoria en secreto. Se ve en lo público. Nosotros lo tenemos torcido. Pensamos que porque todo se ve bien por fuera. Está bien. Yo no soy usted. Yo ya no estoy. Yo ya no soy una pollita para gastar tiempo. Yo ya no quiero gastar tiempo. Eso es lo que no tenemos. El tiempo avanza. La edad avanza. Y es tiempo de que la iglesia haga para el reino de Dios. Es tiempo que usted se apacine. Hay personas que son aficionadas en las carteras. Y no las estoy juzgando. Si a usted le gustan las carteras caras. Los zapatos caros. Los autos caros. Se apacinan tanto. Están aficionados. Obsesionados por los deportes. Mi hermana. Yo la reto en ese día. Tiene que tener una fascinación por su presencia. Una fascinación por estar en su casa. Una fascinación por traer. Para traer a las personas. Para forzarlos a entrar. Apasiónese. Tiene esa fascinación. Por el reino de Dios. En el nombre de Jesús. Es la voluntad de Dios que vivamos en verdad. Porque es la voluntad de Dios que seamos libres. Él quiere que tú seas libre. Libre de mente. Libre de corazón. Libre de espíritu. Y voy a decirlo. Y lo siento en el espíritu. Libre de alma. Cuando terminemos. Vamos a hacer una oración. Y vamos a declarar liberación de alma. Restauración de alma. Lo profundo. Lo que no se ve. Segunda de Timoteo. Y voy corriendo. Yo sé que el tiempo avanza. Yo me emociono. Porque la palabra de Dios. Mi hermana. Es para saborearse. Para gozarnos. Cuando leemos. Y estudiamos. Y escudriñamos su palabra. Pero segunda de Timoteo. Capítulo 2. Empezamos por el versículo 20. Y nos dice así. Dice. Pero en una casa grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata. Sino también de madera. Y de barro. Y unos son para usos honrosos. Escuche. Y otros para usos viles. Usos de deshonra. Hay toda clase de vasos. Hay toda clase de vasijas. Gloria a Dios por eso. Unas más gorditas. Unas más flaquitas. Unas más friatitas. Gloria a Dios. Que hay diferentes clases de vasijas. Que somos diferentes. Que cada una tiene su parte en el reino. Dice. Pero unas. Uh. Unas son para honrar. Me quitan a la honra. Quitan. Yo quiero que usted conteste. ¿Qué clase de vasija es usted? Si es vasija. ¿Qué? De uso honroso. O de deshonra. Así que. Si alguno se limpia de estas cosas. Y aquí es donde quiero. Quiero. Quiero decir. En este día. Pero si tú decides. Ser limpiado. Si tú decides. Dejar a Dios entrar. En este día. Y ser transformada. Pero si tú decides. En este día. Tomar. Tener esa metamorposis. En tu vida. Porque así de poderoso es Dios. No tenemos que esperar. Doce sesiones. Con una psicóloga. Con un terapeuta. Para tener esa transformación. Porque así de poderoso es Dios. Que tú dices. Jesús. Y él te sana. Él te transforma. Él te restaura. Así que. Si alguno se limpia de estas cosas. Será instrumento para honra. Posiblemente. Hasta el día de hoy. Tu vida ha sido de deshonra. Has destruido con tu boca. Has destruido con tu vida. Tu vida no ha traído honra. Oh. Dice. Pero si este se limpia. De estas cosas. Será instrumento para honra. Santificado. Útil al Señor. Yo te reto en este día. Que de este día en adelante. Tú tomas la posición. De ser útil para el reino. Útil para el Señor. Útil para el ministerio. Útil para el pueblo de Dios. Útil. O es usted como. Como esas. Las hermanas antes. No sé cómo se llamaba. Princess House. Creo que se llamaba. Que tenían. En sus vitrinas. Colección por años. Y nunca se usaban. Oh pero para un día especial. Y llegaba la Navidad. Y le daba flojera sacarla. Y tiene ahí 20 años. Y nunca usó. Y gastó miles de dólares. Pero ahí está. No tiene uso. Hay personas aquí. En el reino de Dios. Que su vida religiosa. Ahí nomás ha estado sin útil. Sin tener uso. O eres de uso. O eres de uso. O no tienes uso. Útil al Señor. Y dispuesto. Aleluya. Y dispuesto. Es que mi hermana. Cuando tú empiezas a dejar. Que la misericordia de Dios te limpie. La sangre te limpie. Dios te dio una oportunidad. He sido de deshonra. Pero de ese momento en adelante Señor. Yo seré una vasija de honra. Tu perspectiva. Tu actitud cambia. ¿Sabes por qué? Porque ahora vienes de un corazón agradecido. Yo era pecadora. Pero Él tuvo misericordia. Y me dio un nuevo empezar. Me dio una nueva. Una oportunidad. Y ahora. Quiero ser usada para el reino. Quiero ser dispuesta. Pastor. Lo que usted quiera Señor. Señor. Lo que tú quieras. Quiero ser dispuesta. Estoy dispuesta. Para toda buena obra. Hay personas que son dispuestas. Para toda mala obra. Que Dios nos perdone. Son dispuestas para destruir un ministerio. En un segundo. Están dispuestas para hablar barbaridades. Están dispuestas para descreditar el ministerio. Para descreditar la palabra. Para descreditar vidas. Y no son dispuestas para buena obra. Oh. Y se huye también. De las pasiones juveniles. Y yo quiero decir. Porque los mexicanos. Que Dios nos ayude. Que tenga más misericordia con nosotros. Las pasiones juveniles. Hay mujeres. De 50 años. Que batallan. Que están atoradas. Estancadas. En pasiones juveniles. He escuchado historias. Digo. Santo Dios. Mentalidades juveniles. Actitudes juveniles. Sino que huye. Corre de eso. Siempre mire. Que lee la palabra. Dios mírelo como una fórmula. Él te da. Te dice. Hace esto. Y luego esto va a venir. Corre de eso. Pero. Sigue. Ahí le escuta. Ahí le viene. Mire. Dios quiere hablarle a alguien. En este día. Y quiero que usted en este momento abra su corazón. Abra su mente. Dice. Y sigue la justicia. Sigue lo correcto. Sigue la fe. El amor. Y la paz. No importa lo que el hombre me ha hecho. No importa lo que el hombre me ha hecho. Yo voy a amar. No importa lo que tan roto ha sido mi corazón. Y voy a seguir la paz. La voy a buscar. Esa acción. La vas buscando. Te estás moviendo para buscar la paz. Hoy. Sigue. Escucha esto. Y ahí le viene gratis desde el cielo. Dice. Sigue con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ten cuidado mamacita. Rezando a las pasiones juveniles. A las actitudes y posiciones juveniles. Ten cuidado con quien te rodeas. Yo he entendido que Dios nos ama tanto que remueve personas que nos están dañando la vida. Dice. Sino que en vez. Sigue. Los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha. Acuérdate. Viene la fórmula. Desecha. Huye de esto. Sigue. Huye. Sigue. Y desecha las cuestiones necias, hermana. Deja de ser necia. Terca. Insensata. Sabiendo que engendran contiendas. No sea. No sea vaso de deshonra. No sea. Dice. Sabiendo que engendran contiendas. Divisiones. No tome usted parte en eso. No sea necia. Insensata. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Sino amable para con todos. Apto para enseñar. Sufrido. Aleluya. El siervo del Señor no debe de ser contencioso. Hay hermanas. Yo no sé allá en Ispa Loalto. Pero aquí en San Diego sí tengo una que otra. Que a uno le tiene miedo hasta hablar. Hasta presentar una idea nueva. Porque todo es una contienda. Todo es un problema. Uno hasta me da ansiedad platicar con la hermana. Porque va a ser de alguna manera una contienda de eso. Dice. No debe ser contencioso. Sino amable para con todos. No nomás con las que le caen bien. Con todos. Amable para con todos. Apto para enseñar. Y algunas. Algunas no llegaron porque no les gusta que les enseñen. Algunas no llegaron porque no les gusta que les enseñen. Apto. Enseñar. Para ser enseñadas. No importa. Yo le pido. Siempre sea apta para ser enseñada. Apta para enseñar. Dice. Sufrido. Una fórmula. La tribulación. El sufrimiento. Todo esto. Es una fórmula. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les concede. Que se arrepientan. Para conocer. La verdad. Y escapen. Escuchen. Y escapen del lazo del diablo. Escapen. Del lazo. Del diablo. Escuchen. Todo esto. Esa. Esa mentalidad que te hablaba. De nuestros ancestros. Es un lasto. Es un enredo. Del enemigo. Escapa. Corre. Huye. Del lazo del diablo. En que están cautivos. A la voluntad de él. Mire. Es fácil. De acuerdo a la palabra. O eres una vasija de honra. O eres una vasija de deshonra. O estás enlazada. Enredada. Por el enemigo. O estás enlazada. Enredada. Por el reino. Y el corazón. Por hacer las cosas de Dios. O eres vasija útil. O eres vasija inútil. Es fácil. Es simple mi hermana. Y voy corriendo. Y casi termino. Digo casi. Soy honesta. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6. Dice así. Dice. El versículo 11. Dice. Tu hombre de Dios. Huye de estas cosas. La fe. El amor. La paciencia. La mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Lo que el enemigo nos quiere. Nos quiere hacer creer. Lo que el enemigo quiere. Yo constantemente digo esto. Dice. Lo que el enemigo quiere. Es tu fe. Por eso que el hombre. Y usted no lo tiene que decir fácilmente. Dice. Es que hay Dios. Es que Dios existe. Esa persona que. Esa familia con la que hablaba. Yo sé que su pregunta es. ¿Por qué Dios? Dios está ahí. Dios me escuchas. El enemigo quiere robarte tu fe. Pero pelea. Quiero retarte. Quiero retarte. A pelear. A pelear. A pelear todos los días. Señor. He sido vasija de deshonra. Pero de ese bien adelante. Soy vasija de honra. Declas tu mentalidad. Empezar. Usted piensa. Mi hermana. Yo vengo de esa casa. Hay. 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 Hay drogas. Hay abuso verbal. Hay tantas cadenas. Mi hermana. Pero ¿sabe qué? Mi hermana. Yo tengo que seguir peleando. Tenemos que seguir peleando. Yo digo que hasta el día que llegamos. Puestas bajo tierra. Vamos a estar peleando. Esa batalla nunca se termina. Pelea. La. Buena. Batalla. De la fe. Pelea. Para seguir creyendo. Que Dios. Sigue siendo un Dios de milagro. Sigue siendo un Dios de poder. Pelea. Mi hermana. Y termino con esto. Y luego contestamos sus preguntas. Y es algo que he usado en esta temporada. Porque. Es muy real. Hay personas. Que están lidiando con. La situación. Que está ocurriendo. La situación presente. De una forma diferente. Pero Lucas 22 dice esto. Y Jesús hablando con Pedro. Le dice. Oh. Simón. Le dice. Simón. 22. 31. Dice. Simón. Simón. He aquí. Satanás. O ha pedido. Para que. Para zarandearos. Para zarandearte. Como a trigo. Ha pedido. Sacudirte. Como a trigo. Pero yo. He rogado por ti. Yo he peleado por ti. Yo he rogado. Peleando por ti. Que tu fe. No falte. Y tú. Una vez. Vuelto. Confirma. A tus hermanos. Estoy peleando. Por ti. Para que ganes esa batalla. Estoy peleando por ti. Para que tu fe. No te falle. Para que cuando tú. Ganes. Esta batalla. Tú vayas. Y le digas a tus hermanos. Y sabe qué. De acuerdo al libro de los salmos. Dice la palabra. Que él se deleita. Salmo 119. Él se deleita. En tus testimonios. Dios. Oh. Simón. El enemigo viene a sacudirte. La tormenta viene a sacudirte. Como trigo. El trigo es sacudido. Para que lo que está flojo. Suelte. La tormenta viene para lo que no. Lo que no tiene buena fundación. Salga. Y caiga. Pero yo ruego. Por tu fe. Para que no te falle. Pero que tú ganes. Mi hermano. No es para nomás. Para que ganes. Y que ahora te conviertas. En esa vasija hermosa. De honra. En la vitrina. Sino para que tú. Declares. Mira lo que ha hecho. Dios. Es tiempo mi hermana. Que seamos transformadas. En nuestra mente. En nuestro corazón. En nuestra alma. Es tiempo mi hermana. Que las batallas. Que estamos teniendo en secreto. Vengan a la luz. Es tiempo. De que seamos libres. Dios quiere que seas libre. Dios quiere. Que tú cambies. Dios quiere que tú confrontes. Lo que te tiene enlazada. Que te está deteniendo. De ser vasija útil. Para el reino de Dios. Quiero que cierre sus ojos. Por unos momentos. Y vamos a entrar en unos momentos. A contestar sus preguntas. Pero yo quiero que usted. Y no se limite. No se limite. No se limite. Quiero que si usted puede. Y sea un espacio. Donde no hay mucho ruido. Y tiene su privacidad. Prenda su micrófono. Yo quiero oírla usted. Declarar. Declarar las promesas de Dios. Prenda su micrófono. Empiece a hablar en lenguas. Jesús. En el nombre de Jesús. Padre. Declaramos. Declaramos. En ese momento. Yo declaro. Sobre el pueblo. De iglesia. De Ismael. Sobre cada mujer. Sobre cada persona. Sobre toda la familia. Señor. En el nombre de Jesús. Señor. Gracias. Señor. Una transformación. En el día. Es día. Yo declaro. Hambre. Y ser. Señor. 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 Eres bueno. Eres digno. Señor Jesús. Señor. Padre. Eres. Es bendita. Señor. Hemos creído. Señor. Tienes el poder. Padre bendito. Para unir cada uno de nuestros días. Señor. Y poder. Todas las grandes cosas de nuestras vidas. Padre. En serio. Señor. Como servirte cada día. Señor Jesús. Saludarnos. Tú quieres que se descanse. Padre bendito. Por la vida. Señor Jesús. Que transforme nuestros corazones. Nuestra vida. Señor Jesús. Salve. En el Espíritu. En el Espíritu. Que nos déjame. Salve. De paz. En la tranquilidad. De nuestros corazones. Que nos guie. A vuestros pensamientos. Señor. Señor Jesús. Que nos dé parte tuya. Padre bendito. Para que podamos. Salve. Antes. No hay más que vencedoras. En tu nombre. Padre bendito. Usa nuestras vidas. Señor. Que nos dé parte de honra. Padre bendito. Poder seguir al amante. Señor Jesús. Para seguir. Y reencando. Redencando. Palabra. Señor. Y alcanzar al perdido. Padre santo. Con la palabra que se nos ha impugnido. Señor Jesús. Señor a servirte. Llevemos a esos lugares. Padre bendito. Por recibir en nuestros corazones. Que podamos tener el amor por el Señor. Con el único. Señor. Dile que nos dé fuerza. Paz y seguridad. Madre bendito. Mente necesitada. Señor. De ti en este momento. Padre santo. Padre santo. Dile que te ayude. El día de a día. Por ser más de tu presencia. Padre santo. Para ir a ser una glataria. Padre bendito. Sugido con tu Espíritu Santo. Padre santo. en nuestra confianza Señor Jesús que tú eres nuestro Dios y Padre Santo que va a llenar nuestras vidas Señor Jesús que va a renovar nuestra mente y nuestros corazones Señor Jesús porque nos has dejado hasta el día de hoy gracias gracias Señor Jesús porque tú eres gracioso porque tú eres miseroso porque tú eres misericordioso y tú eres muy bueno hasta el día de hoy Cristo bendito en esta conferencia Señor estamos viniendo Señor a tomar Señor lo que va a hacer Cristo amado gracias Señor porque vamos a declarar que tú eres padre que nos ha dejado la libertad a la transformación que nos ha dejado en nuestros hogares que nos han dejado en este día todos los milagros que hay en nombre de Jesús Señor tú vas a hacer en cada una de nuestras vidas y a uno de nuestros familiares padre bendito porque tú estás obrando padre santo la confianza y Cristo amado de la gloria en el nombre de Jesús bendito eres padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay poder en Jesús padre en Jesús padre Jesús aleluya Señor Jesús aleluya padre bendito aleluya Señor Jesús aleluya padre bendito en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya Señor Jesús sobre su matrimonio sobre su misterio sobre sus finanzas sobre su salud aleluya padre bendito en el nombre de Jesús santicia toda la morra y toda la gloria de Cristo amado que tú seas Señor que nos ha dejado Señor la bendición a cada uno de nuestros hogares la renovación padre en el nombre de Jesús para firmarnos para tener esa convicción en nuestros corazones padre bendito para servirte mejor cada día padre santo gracias Señor gracias 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 un pueblo transformado en el nombre de Jesús oh en el nombre de Jesús oh en el nombre de Jesús oh es que es casi imposible mi hermana no tener esta actitud de deleite en el Señor sin solamente querer estar en su presencia porque nos visita cada vez que clamamos en su nombre nos visita cada vez que buscamos su palabra nos visita mi hermana conviértase de este momento en adelante mujeres que transforman la tribulación cuando usted empieza a deleitarse en él en su palabra usted entiende que todas las cosas obran para bien que toda parte de mi historia obra para mi bien lo que Dios quiere para ti iglesia es grande lo que Dios quiere para otras es grande alineemos con su voluntad en el nombre de Jesús ahora para contestar esas preguntas este si me la puede decir hermana Patty las preguntas a ver a alguien dice que hermoso orar con ustedes gloria a Dios a ver si las puedo ver si me escuchan me van a seguir escuchando ahí están ok vamos a ver esas preguntas que tenemos a ver que vemos aquí pregunta pregunta Sister Katie I can give you the question ok go for it ok la primera pregunta es cuánto tiempo toma para cambiar un hábito malo o para hacer un hábito bueno de acuerdo a la ciencia toma 21 días un hábito 21 días es lo que toma usualmente lo que yo he notado es que somos tanto criaturas de hábito que por ejemplo y este es un un ejemplo pues fisiológico no este una mujer vamos a decir hacemos el ayuno de Daniel lo hacemos por 21 días y por 21 días cambiamos nuestro comer y nuestro cuerpo se empieza a sentir mejor pero cuando termina eso empezamos a lo mismo entonces pienso que es más que 21 días es una es un cambio de actitud yo puedo correr por tengo corriendo como 40 días hay personas que dirían oh si toma 40 días pienso que es difícil ponerle un número porque todos somos individualmente diferentes pero si tenemos que tiene que ser un cambio completamente de mente es ser una inversión completa en cualquier que sea ese hábito sea vamos a decir quiero decir malas palabras quiero decir malas palabras más de 21 días y hacer regresando la pregunta pues pienso que es difícil para contestar porque todos somos diferentes pero por un cambio tiene que haber un cambio completamente de vida vamos a decir que yo quiero cambiar decir malas palabras más de 21 días no voy a decir malas palabras pero por el resto de mi vida como el concepto del adicto el adicto por el resto de su vida pelea esa adicción solamente porque ha ganado por 21 días no significa que realmente ha sido libre ha cambiado ese hábito sino que es un estilo de vida completamente él tiene que dejar de caminar por esas calles que lo recordaban de donde compraba el alcohol o salir de esa ciudad donde él fue prisionero de eso hacer cosas extremas entonces pienso que realmente la respuesta es una jornada de una vida entera y en forma eso da paz porque cuando nosotros tratamos de hacer hábitos nuevos y retrocedemos somos muy difíciles con nosotros mismos no tenemos compasión con nosotros mismos entonces cuando tú retrocedes you regress regresas tener compasión y empezar vamos a decir si quieres una respuesta la ciencia dice 21 días pero vas a caer entonces otra vez tomar esa jornada es una jornada constantemente reenforzando ese estilo de vida es un estilo completamente de vida abrazar eso completamente yes la segunda pregunta que hay espero que se ha contestado esa pregunta la próxima pregunta es ¿cuáles son unos pasos prácticos para cambiar el carácter? ¿qué hay prácticas para cambiar el carácter? ¿qué hay lo primero que viene a mi mente es metas realísticas metas realísticas empezar por metas realísticas ser realistas con nosotros mismos puedo decirle que nuestro carácter viene de un lugar muy profundo ha tomado una vida crear ese carácter entonces empezar con actos o metas accesibles imposibles y realísticas es como decir es imposible empezar con cinco libras quiero cambiar esta parte yo diría si estaría en tus zapatos es categorizar 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 ciertas áreas de mi carácter que no quiero y tomar pasos we call it baby steps pasitos de bebé pasitos de bebé con metas realísticas para poder cambiar esas áreas eso te ayuda porque usualmente nuestras metas se convierten tan realistas que fallamos caemos son inaccesibles y eso te afecta tu moral entonces si constantemente estás fallando y derrotando y retrocediendo te afecta tu moral entonces te te las ganas de querer cambiar entonces por eso empezar con pasos pequeños y celebrar cada vez que haces ese pasito para cambiar esa parte de tu carácter celebrarlo porque son victorias y seguir celebrando a través de eso y eso va a animarte a seguir haciendo te va a sentir orgullosa de ti mismo que has podido cambiar estas áreas y regresando a lo que decía acerca de los hábitos posiblemente esas cosas a lo mejor salen otra vez en tu vida pero tener misericordia y compasión contigo misma y seguir en la jornada hacia la transformación y aceptar sister patty do you want to take over yeah can you hear me katie yes yes ma'am en este tiempo la mujer pasa por diferentes emociones la semana pasada tocamos el tema ese pero quería preguntar hablando como por la mujer en general de estar encerradas estar encerradas hay veces que y yo ya he oído eso que han compartido conmigo que se sienten desesperadas que se sienten como que necesitan salir de la casa como hay diferentes emociones y muchas pueden ser hormonales pero eso realista this is our reality right this is our reality for now but what are some of the things that you suggest que que sugerencia tiene usted para la hermana que se siente you know maybe maybe going out on a walk maybe um um I don't know just what what would you que consejo tendría para la mujer que se siente como quizás deprimida emocional en este tiempo los niños están encerrados en la casa y nomás they're just like on each other's hair yeah este mire lo que yo voy a decir y ese es un tema que he hablado de que eso empezó este todo es perspectiva no eso no es para siempre entender y decirnos constantemente eso no es para siempre es temporal es real hasta que no conoce a alguien directamente de que ha perdido la vida a través del COVID-19 este la gente lo acepta hay personas que dicen no es verdad es verdad es muy real este y entender y aceptar que no es para siempre decirnos eso te da un poquito de paz que va a venir el mejor día no es para siempre siempre este considerar muchas cosas yo yo animo a la limitación de la información falsa hay mucho mucha información y si también si estás constantemente viendo las noticias de personas que no duermen por estar viendo las noticias este no es bueno tener esta esta barrera have a boundary limita tu tiempo a las noticias que hacer yo personalmente mire yo estoy yo estoy soltera estoy en mis cuatro puertas tengo mi perrita es la única compañía que tengo yo he encontrado la forma de de buscar este trails para ir a correr en la noche a veces aún en la lluvia me voy a correr sola este estoy tratando de de mover mi cuerpo porque el o entrar videos para hacer ejercicio en tu espacio este hay personas que así me han dicho que en siete semanas han subido 15 libras todo eso afecta tu cuerpo tu fisiológico la construcción de tu cuerpo es mucho peso para hacer en un mes dos meses entonces eso te está afectando hormonalmente también científicamente el oxígeno relaja tu cerebro esa es la ciencia por eso cuando una persona se tiene un episodio de coraje o depresión o me dicen vete a caminar vete a caminar take a walk este or breathe es porque el respirar profundo quita relajar tu cuerpo el oxígeno es lo único que relaja tu cerebro yo diría hacer cosas así si usted se siente temerosa de salir abra sus ventanas respire aire fresco trate de hacer algo fisiológico en su espacio en las limitaciones que tiene hay diferentes casos hay personas que invirtieron en gimnasios en sus casas compraron bicicletas estacionarias compraron pesas yo no tengo pesas no alcancé se vendieron todo entonces tengo los galones de agua y me pongo los galones de agua hago lagartijas me compré una una jump rope y ando ahí este de alguna forma pero lo he hecho religiosamente todos los días no no pasa días aún cuando mi periodo estaba yo muy mal este salí y caminé dos días era lo único que podía pero lo hice porque y no lo estoy haciendo tanto por perder peso pero porque mentalmente yo estoy hablando y lidiando con personas que están este que están teniendo pérdida en mi grupo o mi área mi área de clientes son pobreza severa donde yo sé que que ellos están sufriendo excesivamente donde son familias de 12 en un apartamento de una recámara ahí se están sofocando entonces es eso y también le digo eso porque tenemos que estar agradecidos con lo que sí tenemos yo sé que a lo mejor esto no es ideal pero hay personas que lo tienen mucho peor es todo perspectiva mi hermana es perspectiva ser agradecida póngase a a escribir estamos siendo parte de la historia usted le va a poder contar a sus a sus nietos yo sobreviví por una pandemia la hermana de 90 años que tenemos en la iglesia no puede contar eso pero ahorita va a poder contarlo usted va a poder contarlo yo sobreviví una pandemia yo soy me encanta yo digo que me encanta mantener memorabilia mantengo tarjetas tengo tarjetas de 20 años trate de hacer una colección del periódico para que usted pueda tener su librito que un día pueda mostrarle a sus hijos en 20 años 30 años mire lo que lo que lo que sobrevivimos encontrar algo algo de su interés algo que le interesa a mis clientes les recomiendo póngase a dibujar colorear a encontrar algo creativo para hacer con los niños hay talentos no sé si alguien desde ahí por aquí escuchó que el hermano Aaron López es un pianista increíble y que él se quebró su pierna él jugaba mucho en los deportes se quebró la pierna y estuvo en cuarentena por no sé cuántas semanas y a través de la cuarentena fue cuando él aprendió a tocar el piano y es un es un genio como viene el piano le digo eso para decir encuentre algo de interés posiblemente Dios ha dado la oportunidad para encontrar algo que se pueda dar en ese tiempo este no se limite a su espacio las redes sociales yo para mí personalmente Dios me ha retado a salir de mi área de conformismo y usar lo que tenemos los medios que tenemos encuentre algo este para de su interés que usted pueda usar ahorita para el reino hay personas que están empezaron a coser máscaras están este y no siendo de bendición de alguna forma encuentre de alguna forma dar eso le animo encuentre una forma de dar eso te anima a tu espíritu dar a alguien que esté batallando financieramente he escuchado historias de personas que dieron el dinero que nos entró de esto que nos dio el gobierno y encontrar una familia en necesidad para bendecirlos encuentre pídale a Dios que la use en medio de esto este y deleites en el Señor y yo le garantizo que eso le va a ayudar mucho empieza a deleitar su palabra el deleite toma mucho placer entonces estoy saboreando su palabra tenga cuidado que tanto tiempo le está dando el pensamiento negativo amén amén que le decíamos a la semana que flores hermanas que Dios le bendiga que Dios le bendiga gracias por estar con nosotros y por la palabra que el Señor le dio para para nosotros hermanas entonces vamos a ser despedidas ha sido un placer de verlas a todas gracias